¿Qué es la realidad virtual para el tratamiento de fobias? ¿En qué consiste? Los avances tecnológicos amplían las posibilidades de diagnosticar y abordar diversos tipos de patologías físicas y mentales. En los últimos años, el desarrollo de la realidad virtual atrajo la atención de psicólogos y psiquiatras interesados en tratar fobias. Hoy en día, la realidad virtual para el tratamiento de fobias es una realidad y en este vídeo vamos a conocer más al respecto. Un aspecto esencial del tratamiento de una fobia es brindarle al paciente la oportunidad de afrontar al estímulo temido en un espacio seguro. A través de la realidad virtual es posible conseguirlo, pero podríamos preguntarnos ¿es igual de eficiente que los tratamientos estándar? A continuación, exploraremos este asunto con mayor profundidad. Las fobias. El término fobia hace referencia a un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional e intenso hacia un estímulo específico. Un ejemplo típico es la acrofobia, la cual también se conoce como temor a las alturas. De esta forma, podemos decir que las fobias son una manifestación de ansiedad específica que se presenta con algún objeto, animal o situación. En este sentido, se realizó un estudio sobre la prevalencia de las fobias teniendo en cuenta datos de la Organización Mundial de la Salud. Como resultado, se halló que un 7,4% de la población mundial ha tenido alguna fobia en algún momento de su vida. Además, en los 12 meses previos a la publicación del trabajo, un 5,5% de la población había presentado alguna fobia. Teniendo en cuenta los datos anteriores, podemos afirmar que las fobias específicas son un problema común. Por si fuera poco, la investigación encontró que en muchos casos el trastorno causaba incapacidad a quienes lo padecían. Debido a eso, es esencial que los pacientes con fobia reciban la atención lo antes posible y el tratamiento puede englobar diversas técnicas. Siguiendo esta línea, una de las estrategias más comunes es la exposición en vivo a la situación o estímulo temido. No obstante, esto puede ser difícil en casos donde lo que causa temor no es algo tan frecuente en la vida cotidiana. En ese tipo de situaciones, la realidad virtual para el tratamiento de fobias puede ser la mejor opción. Realidad virtual y psicoterapia Se entiende por realidad virtual a un escenario que se compone de elementos gráficos generados por una computadora. Es decir, se trata de un espacio alternativo que puede personalizarse según las preferencias de un programador. Por lo general, la tecnología de realidad virtual se utiliza en la industria de los videojuegos para ofrecer experiencias más envolventes. Sin embargo, en los últimos años, el campo de aplicación de la realidad virtual se ha expandido de forma considerable. Hoy en día, se usa en el entrenamiento del personal médico y los estudios demuestran que mejora el aprendizaje en muchos casos. Además, reduce los riesgos para los pacientes que reciben atención del personal médico novato. Ahora bien, en el ámbito de la psicoterapia, la realidad virtual para el tratamiento de fobias ha demostrado una eficacia significativa. Una revisión sistemática de Freitas 2021 señaló que el uso de exposición con realidad virtual produjo resultados positivos para tratar fobias. En la mayoría de los casos se observó una reducción de los síntomas y aumento de la calidad de vida, aunque para ciertas fobias específicas el tratamiento no fue útil. Los autores del estudio sugieren que en ciertos casos la realidad virtual no ofrece el nivel de inmersión necesario. En consecuencia, la exposición es insuficiente y no ocurren cambios en la forma en que los pacientes experimentan el estímulo. ¿Por qué es útil la realidad virtual para el tratamiento de fobias? Como se ha mencionado anteriormente, una de las opciones de tratamiento más efectivas para las fobias es la exposición en vivo. Este método consiste en hacer que el paciente interactúe con el estímulo temido de diferentes formas y en grados variables. Para ilustrarlo mejor, pensemos en el caso de una persona que sufre de aracnofobia o miedo a las arañas. Un modo en que se podría exponer al paciente sería mostrándole fotografías de arañas. A medida que el paciente observa las fotografías se aplican diferentes técnicas de respiración y relajación. La idea es que poco a poco el miedo hacia las imágenes se vaya reduciendo. Luego podría subir la intensidad de la exposición con arañas de juguete hasta que el paciente pueda confrontar una araña real. Si bien este método es efectivo, también tiene ciertas dificultades. Por ejemplo, si la persona tiene fobia a las serpientes, puede ser complicado y peligroso hacer que se exponga a una real. Así, sería necesario buscar otras opciones para abordarlo y es allí donde la realidad virtual para el tratamiento de fobias se vuelve útil. Un especialista en salud mental puede aprovechar la realidad virtual para crear un entorno seguro de exposición para el paciente. Sumado a eso, se encontrará presente en todo momento mientras ocurre la estimulación y podrá controlar la simulación de acuerdo a las necesidades del caso. ¿Cómo funciona la realidad virtual para el tratamiento de fobias? Durante una sesión de tratamiento, el paciente tendrá que usar gafas especiales de realidad virtual. El terapeuta aprovechará distintas herramientas de software para reproducir los escenarios que causan temor en varios grados. La duración de las sesiones puede ser variable y será más sencillo para el paciente porque podrá exponerse en la seguridad del consultorio. Para finalizar, al momento de seleccionar la realidad virtual para el tratamiento de fobias se deben considerar las características individuales. Es posible que no todas las personas se sientan cómodas con el uso de esta tecnología a causa de factores como el cibermareo. Como siempre, el plan de tratamiento tendrá que ajustarse a las capacidades y situación de cada quien. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.